¡Suscríbete! Y alegrando a quien te hable Eres importante para Dios Por eso en la cruz murió el Hijo de Dios Si te hablo de Jesús Si te hablo de Jesús Si eres un pacto y mi fe Que andes contento por la calle Y no hace mal a nadie Y alegrando a quien te hable Quiero enseñarte a amar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.